Aquí tenemos la entrada a la Cuesta Misa, así como se llama la calle en el Barrazoque, que es donde nosotros vivimos. Y venimos desde la iglesia parroquial de Cherva, y ahora vais a entender por qué le llaman la Cuesta Misa. Aquí tenemos una pequeña cuestecita, y yo voy a ir bajando por las escaleras con cuidado. Vamos a girar la calle, Cuesta Misa, aquí tenemos una cuesta, que en este caso la estamos bajando. Mira, poniéndolo así en horizontal. Bueno, voy a bajar por aquí, que más rápido. Seguimos con la Cuesta Misa. Según me han comentado, gente del pueblo, esta creo que es de la segunda o tercera cuesta más empinada de Cherva. Según me han dicho, puede ser la tercera, por ahí la cuarta, pero creo que me dijeron la segunda. Seguimos con la cuestecita. La verdad que las escaleras vienen bien, sobre todo para subirla, porque está bastante elevada la cuesta, está inclinada. No puedo decir ahora, y aquí entramos en Azoque, y en esta calle donde vivo yo, que tantas veces, tantos vídeos os he mostrado. Aquí tenemos una calle, calle de la Parra, vino de la Parra, quien bebe, la agarra. Y ahí enfrente nos encontramos con la casa donde vivimos, que la tenemos puestas de plantitas también. Pues esta es la Cuesta Misa, y le llaman la Cuesta Misa, porque subimos a la iglesia parroquial de Cherva. Ahí tenemos una zona de casas también, con un callejón, con gatitos, que son las mascotas de aquí. Ahí tenemos nuestra vivienda, con nuestras plantitas también, como no podía ser de otra manera, para que cuando pasen los turistas, tengan una visión agradable, y un buen recibimiento. ¡Gracias!